La única posibilidad de sacar a estos chicos de la calle es enseñarles a valerse por sí mismos. Lo que quieres es estudiar, tener carreras, montar talleres, abrir panaderías, campinterías, empresas. Quieren dejar la navaja y la pistola, quieren dejar la droga, quieren hacer una vida nueva. Échenle la mano por favor. Por los que están por llegar, los niños del mañana, los que están creciendo tengan vida sana. La nueva generación, cambio de conciencia en la educación. Por los que están por llegar, los niños del mañana, los que están creciendo tengan vida sana. La nueva generación, cambio de conciencia en la educación. Busco mis recuerdos, como este chaval creció. El calor de una familia por fortuna no faltó Pasaba yo las horas jugando al balón Disfrutando sin grandes peligros a mi alrededor Y ahora observo como todo ha cambiado Redes sociales y las drogas controlaron Le han inculcado esos videojuegos délicos Otros obligados forman parte de un ejército Y ves lo que sucedió Nueva matanza en un colegio Un menor comedió El pedra hasta el acecho que su vista siguió Ya que el pequeño desapareció Son mafias que trafican con los órganos humanos Padres que sus hijos al nacer se lo robaron Niño que murió de hambre y sin amparo Luchemos por ellos hermano Por los que están por llegar Los niños del mañana Los que están creciendo tengan vida sana La nueva generación Cambio de conciencia en la educación Por los que están por llegar Los niños del mañana Los que están creciendo tengan vida sana La nueva generación Cambio de conciencia en la educación A menudo me pregunto si merecerá la pena Traer hijos a este mundo viendo ya lo que les será Pero a la vez sería una condena No tenerlo a mi lado para que viera Esas cosas buenas Esas cosas buenas que tiene la vida que sintiera El regazo de su madre que lo protegiera Que mi pareja y yo siempre con amor lo cuidaremos Y por el buen camino dirección le guiaremos Le enseñaremos respeto Que dibuje, lea, novia, dibujo violentos Que quien siembra bondad recogerá afecto Que lo que vivas en tu infancia queda pa' los restos Y es que aún no es tarde para hallar la solución Hay que salir a la calle si recortan en educación Porque no se borren su sonrisa yo De corazón canto esta canción Por los que están por llegar Los niños del mañana Los que están creciendo tengan vida sana La nueva generación Cambio de conciencia en la educación Por los que están por llegar Los niños del mañana Los que están creciendo tengan vida sana La nueva generación Cambio de conciencia en la educación Yes Educación Yes Educación 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 Gracias.